El sacerdote Juan Carlos Molina está del otro lado. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Juan Carlos, a ellos te escuchamos más en El Plata la noche, con lo cual extrañamos eso, ¿no? Está bueno el programa, pero estamos viviendo tiempos complicados a nivel mundial, ¿no? Está complicado, está complicado hacer radio a la noche y estamos complicados a nivel mundial. Son las dos cosas. Sí, creo que son tiempos en que tenemos que mirarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que repensarnos, repensar las cosas, ¿no? A veces cuando no tomamos conciencia en lo cotidiano, en lo que vamos haciendo, la vida te pega un cachetazo, ¿viste? Como nos está pasando ahora. De acuerdo, por razón, nos encaja este soplopo que nos llama a reestructurarnos y a repensarnos e incluso a resucitarnos de un montón de cosas, ¿no? Y esto nos está pasando. Y cuesta mucho la conciencia. Esto de quedarte en casa parece que es un chiste, ¿no? Sí, me parece que hay mucha gente que no ha entendido. O no tenemos conciencia, o no queremos entender, o somos egoístas. No, no tendrías que estar viviendo en una sociedad en que me miro a mí mismo y desde hace mucho tiempo que dejamos de mirar a los demás. Entonces, ¿qué me importa? Digo, lo han dicho en los medios de comunicación frente a millones de personas, no voy a salir de mi casa porque el presidente me lo diga. De esa barbaridad a tomarte un barco, sabiendo que estaba infectado, o a manejar con fiebre para irte a la costa, o, no sé, o subirte a un avión e irte a Esquel. Ese nivel de inconsciencia, ¿no? Sí, lo de Tirelli. Sí, de Llamal o Tirelli, que es un tipo comunicador y que es grave lo que está haciendo. Porque es un comunicador, porque lo ven millones de personas, porque, nada, porque cada palabra que él dice tiene un eco y le chupa un huevo, ¿no? Y entonces, ese ombliguismo, ese ombliguismo nos termina jodiendo, nos termina jodiendo. Y esto desde el más grande, el que tiene comunicación, al más chiquito, al más pequeño, el que no, nada, al vecino que sale a pasear con su mujer y sus hijos, porque, y bueno, salgo a pasear, o los pibes que están acá abajo de la puerta de casa ahora, porque no hay esa conciencia, no nos hemos educado en la solidaridad. Y una cosa importante, el Papa habla mucho de la casa común, esto es la casa común, esto es nuestra casa común, ¿no? Esto es lo que venimos destruyendo hace mucho tiempo. En este país, hasta que lamentablemente apareció el coronavirus a nivel mundial, había comunicadores que, porque el Papa había dado su inclinación política hace largo tiempo, y, y te diría, la década de los setentas, empezaron hasta a dudar de la palabra del Papa, digo, diciéndose creyentes, ¿no?, de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué se puede esperar? Como decía Néstor Kirchner en algún momento, que era muy difícil hablarle de inclusión, algo muy cortito, ¿no?, al propio, al propio ciudadano de la, de la metrópolis grande, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, porque viven en otro mundo, muy diferente al nuestro, al del país, del interior. Sí, sí, incluso al interior profundo, yo te digo, nuestros huichis están, que no les va a llegar el coronavirus, o al inventar el chaqueño, tiene que hacer un esfuerzo el coronavirus para llegar, pero están haciendo barbijos para los demás. Sí, pero también tienen todo, otras series de inconvenientes que no sé si no son peor que el coronavirus, la falta de agua potable. Sí, total, no te quepa la menor duda, ¿no?, el agua, el dengue, la bichuca, pero, pero la mirada, si vamos a hacer, podremos hacer barbijos para, para los que, esa mirada es bien, es bien de una Argentina profunda. Y yo celebro que hayas dividido a los dos, o que Néstor lo hayas dividido a los dos, porque eso es verdad, ¿no?, eso es verdad, las grandes ciudades que, nada, a todos los chicos huevos, nos miramos nosotros, está bien, está bien, está mal, y después... Sí, el problema más grave es perder el tren, por ahí. Pero claro, ¿no?, absolutamente. No, me perdí el rápido que, el San Martín, el rápido que, que me llega José C. Paz, y ahora me tengo que tomar el otro que paran todas las estaciones. Sí, o irme a, a, de cuarentena a la costa, ¿no?, digo, todo. Qué locura, qué locura, qué locura esa gente siendo a Pinamar. Exactamente, y ojo también con esto otro, mirá lo que te voy a decir, porque vos sabés que yo soy bastante irreverente, y respetuoso, y que soy de pelearla, pero hoy tampoco es tiempo para manejarnos a través de las redes con esto, este que se fue a la costa debe ser del PRO, debe ser esto, debe ser de Hiragia, ¿no? Vimos una foto el otro día, ¿no?, en el discurso presidencial. Exactamente. Es peor si nosotros vamos por ese lado. Nos terminamos, a ver, tenemos el coronavirus, y ya nos han inoculado durante todo este tiempo anterior, el peor virus de todos que es el del odio. Por eso no estamos en lo adelante ahora, ¿no? Porque nos han inoculado ese individualismo, ese odio, el generar rechazo hacia el otro. Mirá, hay una palabra que vengo pensando estos días, ¿con qué palabra damos respuesta, con qué palabra de Dios damos respuesta al coronavirus hoy? Y puedo ser catastrófico y hablarte algo del apocalipsis, ¿por qué los apocalipsis? Lo bueno de los apocalipsis es que se atraviesan. Ya está. Podría hablarte de los castigos de Dios del Antiguo Testamento, pero no había que hablar, mirá, con este Jesús que divide a un lado a uno, a otro a otro, y dice, che, ustedes vengan a la felicidad eterna, porque tú me dieron de comer, tú me dieron de beber, tuve precios de visitar, estaba enfermo, y me cuidaron, pero ¿cuándo lo hicimos? Ah, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Y ustedes no van a ser felices, porque, o sea, se van para allá, se van al sufrimiento eterno, porque tu mamá, y no me dieron de comer, estuve enfermo, y no me cuidaron, estaba de coronavirus y se dieron igual y me hicieron cuarentena, pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Creo que ese es el Evangelio para este tiempo. Dejá de obligarnos, de pensar en nosotros, de sentir esa claustrofobia egoísta, por estar en un tiempo en casa. Tenemos que bancarnos a los que vivimos juntos, nos vamos a tener que bancar este tiempo. Y eso será un reencontrarnos, un retenzarnos, un requerernos, un reamarnos. Un punto nuevo, ¿no? Que nos va a cortar... Claro, es un punto nuevo. No todo pasa porque sigue, ¿eh? Los otros días hablaba con un amigo de la música, que es Bob Serafín, integrante de Riffy. Sí, creo que esta noche va a estar charlando con nosotros. Ah, qué bueno. Y me manda la tapa de un disco que tenían ellos de la década del 80, que se llamaba Hoy no es hoy, el disco. Y la tapa era él y Papo, en ese momento, con máscaras de gas. Y un misil atrás. Y me dice, el misil está de más, pero la tapa es medio premonitoria, porque las letras de ese disco hablan justamente de lo que ellos designaban como la tercera guerra, pero bacteriológica. Que dice que nos iban a terminar matando, no con misiles, sino con gérmenes. Con virus. Con virus. Yo no sé si será verdad, pero que ya se murieron 2.000 italianos, que hay mil y pico de españoles, ¿no? Que tenés un montón de muertos en Argentina, que en Brasil murieron un montón, ¿no? El capítulo aparte, ¿no? Brasil, Bolsonaro, por Dios. Pero es una locura, es una locura. Es una locura, digo, y empezamos, creo que pensé un poquito antes del coronavirus, qué locura con el dengue, ¿no? Que, digo, lo tenemos, no es nuestro, viene, es imposible custodiar esa frontera. El mosquito no le pedís pasaporte, ¿no? Es una locura. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estas muertes que nos rodean hoy, nos tienen que llamar a reflexionar. Indudablemente nos tienen que llamar a reflexionar. Y hoy reflexionar es cuidarnos, quedarnos en casa, dejarnos de romper. Mirá, no coincido en absoluto con Feynman. En nada, en nada, no tengo ni un punto en común, excepto hoy que vi un video que Feynman decía, tenemos la oportunidad en nuestra vida de combatir este virus rascándonos las pelotas en casa. No seamos boludos. Mirá, coincido totalmente. ¿Estabas cumpliendo algún tipo de castigo celestial? Sí, pero... No, me llegó, me llegó, pero es genial. Es verdad. La mejor forma de combatir este virus es rascándonos las pelotas en casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejemos esa mirada egoísta. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Dejemos de salir a pasear. Hay gente que sale a comprar cinco veces lo que está permitido salir a comprar. Dejaste de romper las pelotas. Digo, no seamos tan soretes. No podemos joder al otro. Juan Carlos Molina, la verdad yo agradecerte por habernos atendido, por el contacto, y por estas palabras, ¿no? Porque hoy fuera del micrófono hablaba con, como le dicen, con el cura Juan Carlos, que lo tenemos del otro lado del micrófono, y le decía que uno necesita a veces la palabra de alguien cercano a Dios, de la iglesia, de la fe o de la religión que cada uno profese y quiera tener, ¿no? En esta libertad de culto que gracias a Dios tenemos. Digo, me parece que hoy más que nunca la gente tiene que creer en algo, en lo que quieran creer, pero en algo tienen que creer, tienen que tener fe, para salir todos juntitos adelante. Pero si no, mirá hermano, si no tenés fe, si no tenés, voy a decir así, no tenés la suerte de tener fe, de no creer en algo, al menos cree en vos mismo. Al menos cree en la humanidad, al menos cree en el que tenés al lado. No sé, hacerlo por tu vieja, por tu viejo, por tu abuelo. Se mueren los viejos. Hacerlo por tu hijo. En algo tenés que creer. Porque esto no mira ni raza, ni religión, ni color de la piel, no mira si somos ricos, si somos pobres. Vamos a terminar siendo todos pobres, y pocos, pocos y pobres. Porque esto nos destruye. Para aquellos que quieren separar y armar una grieta nuevamente, el virus no te pregunta si sos peronista, radical, del Partido Obrero o del PC. No, y yo te pregunto si sos rico o si sos monotributista, y también tenemos que pensarlo, ¿sabés? Yo recién estaba en la cuarta, porque estoy de cuarentena, no puedo salir, entonces, digo, estaba chusmeando, y los cartoneros siguen laburando. Y digo, sin la puta madre, no le puedes decir a estos que no salgan a laburar, porque esto comen. Sí. ¿Entendés? Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, hermano, a ver, ¿cómo te ayudo para que no salgas a cartonear? Eso tenemos que pedir a Alberto ahora, decir, hermano, pensé en todos estos cartoneros, pensé en los monotributistas, ¿cómo pensemos, pensemos en eso? Pensar que en el 2004 festejábamos que los cartoneros dejaban de estar en la calle porque habían conseguido un laburo. Sí. Esperemos que esto nos cambie la mentalidad a todos. Juan Carlos Molina, muchísimas gracias por haber. Abrazo grande, saludos a todos en Caleta. Hasta luego. Chao, chao. Pasó el sancordote, el cura, Juan Carlos Molina, uno de los responsables de Baldoco, por esto que llamamos el último que apague la luz.